Señora relatora, saludamos el informe emitido por su relatoria y acudimos con particular preocupación a elevar a su atención la situación de riesgo que viven las personas defensoras que combaten la corrupción en México. Javier Herrera Valles es un defensor de derechos humanos que, a su vez, ocupó en alto cargo en la Policía Federal. Desde su posición, denunció actos de corrupción cometidos por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y sus colaboradores cercanos. Por ello, en 2008, Javier Herrera fue detenido arbitrariamente con su hijo, fue golpeado brutalmente, torturado y acusado de delitos que no cometió. Estuvo injustamente privado de la libertad por casi cuatro años en represalia por su activismo. En el pleno auge de los procesos penales emprendidos contra el exsecretario García Luna y sus colaboradores cercanos en México y Estados Unidos, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas decidió retirar las medidas de protección más importantes que le había concedido al señor Herrera Valles años atrás, quien fue objeto de un intento de asesinato pocos días después de la detención de García Luna. El Mecanismo de Protección alegó que el retiro de medidas se debe a que Herrera Valles volvió a la función pública, al haber sido designado como secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Campeche. Así, el gobierno considera que las categorías de defensor de derechos humanos y la de funcionario del Estado son incompatibles y excluyentes entre sí, lo cual es un acto discriminatorio y que pone en enorme riesgo la vida de Herrera Valles, quien ya ha comenzado a sufrir nuevos incidentes de riesgo. Por ello, solicitamos la atención especial de su relatoría para transmitir un llamamiento urgente al gobierno de México a fin de que vuelva otorgar las medidas de protección para defensores que, como el señor Herrera Valles, luchan contra la corrupción. Muchas gracias.